Muy buenas chicos, en esta ocasión os traemos al canal el V&D SEAL. Podríamos decir que es el buque insignio de V&D, una marca que está revolucionando el mercado, y que está llamada a convertirse en el mayor fabricante de coches eléctricos del mundo. Y ojo, porque este V&D SEAL compite directamente con el Tesla Model 3 tanto en prestaciones y dimensiones. Y sinceramente, tiene argumentos suficientes como para hacerle frente. Antes de continuar, quiero aclarar que nosotros realizamos esta prueba entre los días 30 de julio y 6 de agosto de 2024. Es decir, es verano y por tanto todas las pruebas se realizan con el aire acondicionado. Nosotros probamos a lo largo de una semana y 1070 kilómetros el V&D SEAL en su versión Excelence de tracción integral. Y usamos este coche tanto para el uso del día a día, como también para completar un largo viaje de ida y vuelta a Madrid-Cantabria. Es decir, 850 kilómetros en un día. Antes de continuar, quiero pediros que os suscribáis al canal y le deis al botón de me gusta. E incluso si queréis dejar algún comentario, bienvenido es. Todo esto le gusta a YouTube y a mí me ayuda a llegar a más gente. Y lo más importante, me permitirá traer al canal nuevos coches eléctricos y mostraros mis viajes y experiencias con ellos. Como en otras ocasiones, este vídeo es un poco largo, por ello cuenta con un índice. Utilízalo para avanzar o retroceder hasta la sección que más te interese. Este V&D SEAL Excelence AWD obviamente es un coche de tracción integral y cuenta con una potencia de 530 caballos y una aceleración de 0 a 100 kilómetros hora en 3,7 segundos, gracias a un par motor de 670 newton metro. Ya os adelanto que es un coche con unas prestaciones y un comportamiento dinámico formidable. Su velocidad máxima está limitada a 180 kilómetros hora. La batería es de tipo Blade, las LFP de V&D. Sí, esas baterías que se dice que son indestructibles, que no se incendian ni perforándose y que además ofrecen una menor degradación. La capacidad útil de esta batería es de 82,5 kilovatios hora, unos 84 kilovatios hora brutos. Este V&D SEAL puede cargar en corriente alterna hasta 11 kilovatios y en corriente continua hasta 150, pasando del 10 al 80% en 38 minutos. Y quizás aquí sea donde encontremos mayor pega, y es que otras alternativas del mercado cargan más rápido. Aunque tampoco me extrañaría que con una simple actualización de software desde V&D puedan actualizar ese tiempo de carga. La autonomía homologada en ciclo mixto para este V&D SEAL tracción integral es de 520 kilómetros WLTP. ¿Y cuál es su precio? Pues si nos vamos al configurador web de V&D, podemos ver que el SEAL tiene un precio que arranca en los 35.720 euros, incluimos las ayudas del gobierno y los descuentos de la marca. Pero si lo que queréis saber es el precio antes de esos descuentos, hablamos de 46.990 euros para la versión de SEAL, con un único motor, y de 48.990 euros para la versión EXCELLENCE, con tracción integral. Las dimensiones del V&D SEAL son 4.800 milímetros de largo, 1.875 milímetros de ancho, 2.150 milímetros si incluimos los espejos, y 1.460 milímetros de alto. La distancia entre ejes es de 2.920 milímetros. Esto permite tener un amplio espacio interior. Su peso es de 2.260 kilos. La capacidad de carga del maletero es de 400 litros, y también cuenta con un pequeño maletero delantero de 53 litros. Si analizamos el interior de este V&D SEAL, nos encontramos con un habitáculo muy cómodo y confortable. Además, sus asientos de tipo bucket sujetan muy bien. Y gracias a los 530 caballos de esta versión de tracción integral, es fácil animarse a realizar una conducción deportiva, algo que disfrutamos en nuestro viaje a Cantabria por la carretera del Puerto del Escudo. La consola central es muy poco intrusiva, y da sensación de amplitud. Aquí nos encontramos un cargador por inducción para dos móviles. El puesto de conducción es perfecto, ideal para aquellos que buscan una alternativa con una pantalla tras el volante, una palanca de intermitentes y otra palanca para las marchas. Sí, estoy haciendo alusión a esos críticos con el Tesla Model 3 Highland, un vehículo que ya hemos tenido en el canal y os animo a verla a prueba. Y si vamos a las plazas traseras, también nos encontramos con mucho espacio. Aquí es donde se hace patente los casi 3 metros de batalla que tiene este V&D SEAL. 4 adultos viajarán de forma muy cómoda, incluso 5, aunque la plaza central no es tan confortable. En esta plaza central encontramos un apoyabrazos, con dos huecos para vasos. Eso sí, no ofrece acceso directo al maletero. Y hablando de maletero, al igual que sucede en el Tesla Model 3, nos encontramos con una boca de carga pequeña, aunque con bastante profundidad. Como ya hemos indicado, su capacidad es de 400 litros, y tenemos un doble fondo donde guardar los cables de carga, y como veis, aún queda espacio. La apertura y cierre de este maletero es automática. Adicionalmente tenemos un maletero delantero de 53 litros. Es sábado 3 de agosto de 2024, y vamos a completar un viaje de ida y vuelta Madrid-Cantabria con este V&D SEAL de tracción integral. Esos son 850 kilómetros en un día. Este viaje lo completamos 4 adultos, y la idea es hacer una parada en Burgos, mi ciudad natal, donde aprovecharemos para hacer algo de turismo, aunque el objetivo de este viaje es comer con vistas al mar en Cantabria. Con esto quiero decir que las paradas que realizamos son porque queremos que así sea. O bueno, más o menos, porque como veréis, en el viaje de vuelta nos aguarda una sorpresa desagradable. Estamos probando la versión más deportiva de este V&D SEAL, un coche con tracción integral y 530 caballos, que acelera en 0 a 100 en 3,7 segundos. El resultado es que estamos ante un coche con prestaciones deportivas, y por tanto, su consumo es más elevado de lo normal. Esto hace que la autonomía homologada se quede en los 520 kilómetros WLTP. Así pues, para completar este viaje de 850 kilómetros, serán necesarias entre una y dos paradas de carga. Todo en función de la velocidad a la que circulemos. Pero nosotros, siempre que el tráfico lo permite, circularemos al máximo legal. Eso significa que las dos paradas serán necesarias. Y este es el trayecto de nuestra ruta. Circulamos por la A2, después tomamos la carretera de Daganzo hasta incorporarnos a la A1, y por aquí seguimos hasta Burgos, donde tomaremos la N623 para llegar a Cantabria. Una vez en Cantabria, tomaremos la A8, para después tomar el desvío de la N634 que nos permitirá llegar hasta Gerra. Salimos de Torrejón de Ardoz con la batería al 100%, y nuestra primera parada es en Alcalá de Henares, para recoger a nuestros acompañantes. Hasta aquí llevamos conducidos 11,3 kilómetros, y hemos gastado un 2% de batería. Ahora continuamos nuestro viaje hasta Burgos, y nosotros nos detenemos en el punto de carga que tiene Zander en Avenida de la Paz, junto a la Plaza de España y el Mercado de Abastos. Así aprovechamos para realizar algunas compras gastronómicas, mientras cargamos el coche. Llevamos conducidos 250,8 kilómetros, y aún nos sobra un 38% de batería. Esto significa que aún teníamos autonomía suficiente como para conducir 150 kilómetros más por autovía. Tenemos ahí nuestro Bitseal cargando, y nosotros vamos al Mercado de Abastos, que está justamente ahí. Por cierto, ahí se tapea muy bien. Nosotros cargamos del 38% al 96% en 38 minutos. Como tenemos la suscripción de Zander, nos cuesta la recarga 23,85 euros. Sin esta suscripción, el coste de la recarga habría ascendido a 29,15 euros. La suscripción mensual cuesta 9,90 euros mes. Por tanto, a nada que realicéis al mes dos recargas como esta, ya merece la pena. Fijaros en la curva de carga. Por encima del 80%, la potencia cae considerablemente. De forma que el tiempo se incrementa mucho para recuperar muy poca autonomía. En esta captura podéis ver la ruta que elegimos para ir desde Burgos hasta Cantabria, de entre todas las posibles. Nos decantamos por la opción más corta en distancia, y que ofrece poca diferencia de tiempo con respecto a otras opciones que dan mucha más vuelta. Sí, es la misma ruta que hemos completado en otras ocasiones. Vamos por la N623, la carretera del puerto del Escudo. Una carretera que me gusta mucho porque permite verificar el comportamiento dinámico de este coche a lo largo de los diversos puertos que la atraviesan. Y a la par pasamos por diversos miradores que permiten admirar el paisaje y además documentar este viaje para vosotros. Y finalmente llegamos a nuestro destino, la Terrazuca de Gerra. Uno de los restaurantes con mejores vistas que conozco. En total, desde que salimos de Madrid hemos conducido 422,8 kilómetros, y aún nos sobra un 62% de batería. Aquí estaremos durante algo más de tres horas, en las que degustaremos una excelente comida, a la vez que disfrutamos de estas hermosas vistas. A la derecha tenemos Playa y Hambre, al frente el Mar Cantábrico, y hacia la izquierda San Vicente de la Barquera y los Picos de Europa. Y una vez hemos comido y disfrutado de la sobremesa, emprendemos nuestro viaje de vuelta hacia Madrid, aunque no podemos evitar hacer una parada en Hontaneda para comprar sobaus y quesadas. En nuestro viaje de vuelta nos detenemos de nuevo en Burgos, esta vez en el punto de carga que tiene Zander en la Plaza de Santa Teresa, en pleno centro, junto al Museo de la Evolución. Llegamos con un 17% de batería, y desde que salimos llevamos conducidos 595,2 kilómetros. Aquí aprovecharemos para hacer turismo dando una vuelta por el centro de Burgos. El problema fue que nuestra vuelta duró mucho más que la recarga que queríamos hacer. En esta ocasión pasamos del 17% al 98% en 52 minutos, con un coste de 33,34 euros. Esta recarga sin la suscripción mensual habría tenido un coste de 40,75 euros. Como veis, solo con las recargas de este viaje ya hemos compensado el coste de la suscripción mensual, así que tenlo en cuenta en tus viajes, porque esta suscripción además no tiene permanencia. Puedes darte de baja en cualquier momento. Si analizamos la curva de carga, a diferencia de esta mañana, tiene una forma bastante extraña, ya que entre el 40 y el 60% de batería hay dos bajadas considerables en la potencia de carga. Y lo que sí confirmamos de nuevo es que, por encima del 80%, no merece la pena cargar. Desde aquí continuamos ruta por la A1 hasta Alcalá de Henares, donde llegamos con un 42% de batería. Y de aquí regresamos para Torrejón de Ardoz. En total en esta jornada hemos conducido 849,2 kilómetros. Y aún nos sobra un 39% de batería. Pues esto quiere decir que, con haber cargado hasta el 60-65% de batería, habíamos tenido autonomía suficiente como para llegar aquí. Por tanto, una parada de carga de unos 20 minutos en Burgos habría sido más que suficiente. Con respecto al comportamiento del vehículo, fantástico. Unas prestaciones brutales, el consumo un poquito elevado, pero claro, un coche de 500 caballos, 530 caballos, tracción integral, esperar que consuma poco es un poco complicado. Pero no todo fue positivo, ya que tuvimos un susto importante en la A1 de Camino a Madrid. Un susto que no pude grabar en su momento, pero que os cuento a continuación cuando llegué a casa. Hemos de indicar que este coche nos ha pegado un susto justo después de pasar el puerto de Somosierra y, bueno, más bien a la altura de la cabrera, nos ha saltado un aviso de hadas no disponible y he empezado a limitar la potencia, a reducir la velocidad. No me dejaba pasar de 22 kW de potencia, con lo cual en las subidas me he quedado a... pues he empezado a reducir a 100, de repente he empezado a bajar a 80, he llegado a ponerme incluso a 60 o por debajo de 60 y he puesto los warning. Y luego ha llegado la bajada, en la bajada se empezó a acelerar el coche y ya sí. Bueno, cogía velocidad, pero no todo lo que debiera, porque estamos ante un coche de 500 caballos y sinceramente no sé lo que le ha pasado. Lo que he hecho ha sido coger la primera salida que he podido de la autovía, me he metido en la gasolinera, he apagado el coche, me he vuelto a arrancar y los errores han desaparecido. ¿Razón? No lo sé. Estas imágenes que os he compartido mientras os explicaba este problema fueron grabadas el lunes por la mañana, ya que se volvió a reproducir. Un problema que de nuevo se solucionó apagando el coche y volviéndolo a arrancar. Es evidente que se trata de un problema puntual de esta unidad y que intuyo está relacionado con un mal funcionamiento de heladas. Sin embargo, ir por autovía 120 km hora y que de repente el coche te reduzca potencia poco a poco y te quedes a 60 km hora no es una experiencia para nada agradable. Aquí os comparto el resumen por tramos. La recarga en casa tuvo un coste de 5,65 euros. Este sería el coste de una carga completa con este BID SEAL recargando en casa con nuestra tarifa de luz. Si quieres más información sobre nuestra tarifa, mira la descripción del vídeo. Me gustaría explicar que los consumos son estimaciones, ya que no encontré la forma de visualizarlos. Por defecto, solo se muestra el consumo del último parcial cada vez que apagas el coche. Si analizamos las velocidades medias, estas caen considerablemente en aquellos tramos en los que circulamos por vías urbanas o carreteras de montaña, lo cual es bastante lógico. Como veis, los consumos de este BID SEAL son bastante elevados y los comparamos con otras berlinas que hemos probado en el canal. Estoy pensando en el Tesla Model 3 Gran Autonomía, un coche con una potencia similar, aunque acelera un poquito más lento en el 0 a 100. De hecho, con el Tesla Model 3 Gran Autonomía Tracción Integral, completamos el trayecto desde Torrejón de Ardoz hasta Santander, gastando únicamente un 72% de batería. Os dejo por aquí el enlace al vídeo por si queréis ver la prueba. Y si analizamos el resumen del viaje, en total hemos conducido 849,2 kilómetros, con un consumo estimado de 19,5 kWh a los 100. Entre los datos mostrados os informo del tiempo empleado, aunque no deberíais hacerle mucho caso, pues el trayecto entre Torrejón y Alcalá supuso mucha pérdida de tiempo por ser prácticamente trayecto urbano. Y como ya hemos indicado antes, los tiempos de carga podrían haber sido inferiores, unos 20 o 30 minutos menos. Recuerda que llegamos a casa con un 39% de batería. Y lo más relevante, para tratarse un coche de 530 caballos y tracción integral, el coste medio del viaje nos supuso tan solo 4,93 euros a los 100 kilómetros, gracias a la suscripción de Thunder. Y sin ella el coste habría ascendido a 5,93 euros. A continuación calculamos las pérdidas de energía que hay en la recarga en corriente alterna, con este BID SEAL AWD. Para ello tomaremos los datos facilitados por mi Wallbox. En esta recarga pasamos del 39 al 65% en 5 horas y 15 minutos. En este tiempo consumimos 23,7 kWh. Como la batería útil de este BID SEAL es de 82,5 kWh, podemos concluir que las pérdidas de energía son del 9,49%. Una cifra que podríamos catalogar como bastante buena, ya que por las pruebas realizadas con otros coches eléctricos solemos rondar entre el 10 y 14%. Debido al susto que tuvimos a la vuelta del viaje y que ese error se volvió a reproducir el lunes, decidimos no mover mucho más este BID SEAL AWD. Por este motivo en esta ocasión no grabé una prueba de uso urbano diario, tal y como hago con otros coches que probamos en el canal. Así que finalmente devolvimos este BID SEAL tras conducir 1070 km. Por cierto, por si me preguntáis por el error, desde BID no me explicaron a qué se debió. En cualquier caso, es claro que se trata de un problema puntual en esta unidad. Y una vez os he explicado toda nuestra experiencia con este BID SEAL AWD, a lo largo de toda una semana, toca despedirnos. Os pido de nuevo que os suscribáis al canal y le deis al botón de me gusta. Y si es posible, dejad algún comentario. Esto nos ayuda mucho. Y como digo siempre, a conducir kilómetros eléctricos, porque viajar en coche eléctrico es posible. Hasta el próximo vídeo chicos. Por cierto, permaneced atentos al canal, porque estos son los coches que vamos a probar en las próximas semanas. Kia EV9, Kia EV6 tracción integral, Polestar 4, Polestar 3, Peugeot E3008, MG ZS EV, Renault Scenic, Tesla Model 3 Performance y Tesla Model X.